Hoy llegan vacunas, ese es el tema, el comité de vacunación también se los informará seguramente hoy mismo. ¿Tendremos semáforo roto en esta semana? No sabemos, tenemos que estar expectantes, pero sí les pido de verdad, de verdad se los digo, que tengamos, que extrememos todo mucho. ¿Pero por qué no implementar, reforzar las medidas desde el fin de semana, porque hubo antros abiertos? Es que tienes que hablar, o sea, no puedes, digamos, si las anuncias un día y las tienes que tomar, que al menos tienes que haber dos días para preparar, para avisarle a la gente. Cuando entran en vigor es muy difícil implementar una medida y decirles, esta medida empieza en vigor hoy. Eso lo vimos cuando se establecieron los semáforos. Nada más la situación del secretario de Seguridad con ese positivo, lo digo por la red. Sí, digo positivo. ¿Ustedes tendrán algunas medidas ante este caso? Sí, vamos a tener que cambiar a partir de mañana nuestro esquema de funcionamiento, pues para adaptarlo a lo que son las necesidades.